Música Colocamos el tic, pegamos, limamos, aquí ya está procesada la uña con la resina, aquí nivelamos, aquí pulimos. Música Se limpia con acetona para quitar el residuo de la resina. Música Son los colores que se están llevando ahorita, los colores cítricos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.